¡Canta, gato! ¡Upside, inside! ¡Cállense! ¿Qué hacen que me duele la cabeza? ¡Qué tierno eres, jengi! ¿Quién quiere galleta de jengibre? ¡Dejen de reírse a mis costillas! Perdónalo, solo quieren divertirse. No son tan malos. ¿No tan malos? Tomaré eso como un cumplido. Princesa, deberías. ¡Juez! Porque rara vez los doy. Tranquilo, juez. La competencia ni siquiera ha empezado. No puedo evitar dar mi opinión. Así soy yo. De acuerdo. ¿Quién quiere participar en un concurso? ¡Qué buena idea! ¡Bienvenidos al ídolo de Muy Muy Lejano! Donde tú, sí, tú en casa, podrás votar con nuestros jueces Shrek, Fiona y el juez. Para coronar al ídolo de Muy Muy Lejano. Ahora, un finalista de la noche. ¡Esto por delante! ¡Ja, ja, ja! ¡Burro, estás prendido! ¡No, de verdad te prendió! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Aaah! ¡Domo Arigato, Mr. Roboto! ¡Domo! ¡Domo! ¡Domo Arigato, Mr. Roboto! ¡Muévete! Estás muy queso, Pinocho. De hecho, parece que estuviera bailando un palo. ¡Ja, ja, ja! ¡Un palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lánzate! ¿Chica? Sí, lánzate, pero por una cirugía plástica y lecciones de canto. Burn to the ground, I break through the crowd, I'm on the hunt, I'm after you. I smell like a sound, I'm lost and I'm found, and I'm hungry like the wall. ¡Tengo hambre! ¿Quieres hora de cenar? Yo tengo hambre, pero de talento. ¡Oh, sí! Y el vestuario, fatal. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. ¡Oh! And I'm a model, you know what I mean, and I shake my little tush on the... El nombre formal de ese artista era Príncipe Encantado. We can see clearly now the rain has gone. We can see all obstacles in our way. ¡Sugar! ¡No, honey, honey! ¡Ay, se ven tan dulces juntos! ¿Sabía que dirías eso, Fiona? ¿Y ahora qué sigue? ¿Una galleta de animalito? ¡Ah! ¡Hooked on a feeling! ¡I'm my unbelieving! Un cuerdo contigo, campanita. Un garfio saca otro garfio. ¡Ah! You keep saying you got something for me, something that you can love, but confess. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. ¡Arriba! One of these days, these boots are gonna walk all over. ¡You! Tiene acento andaluz, y posiblemente mi boto. Siempre saltándose las reglas. What I like about you. You hold me tight. Mmm. Tell me I'm the only one. You're gonna come over tonight. Yeah! Keep on whispering in my ear. Impresión general o groficante. Because it's true. That's what I like about you. Yeah! Yeah! Hey! It's what I like about you. That's what I like about you. Hey! Y ahora, ¿quién será el nuevo ídolo de muy, muy lejano? Véalos, Pinocho. Doris. El lobo feroz. Encantador. Los ratones ciegos. Jengibre. El capitán garfio. El gato con botas. Shrek y Fiona. ¡Acá son! ¡Oh! Sí, también tú, burro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.